¿Sabías que cada vez son más las mujeres que cuando van a comprar un traje de baño no encuentran uno que se adapte a su figura? Bueno, mi nombre es Rocío Balcazar, soy diseñadora de trajes de baño. Me dedico a la confección del diseño desde hace como 11 años, a los trajes de baño desde hace 4 años. Me he capacitado en diferentes lugares, con diferentes diseñadoras, hasta encontrar mi estilo propio. También me he capacitado en el área del patronaje en el Instituto Nacional de Aprendizaje aquí en Costa Rica. En este curso yo te voy a enseñar a realizar un patrón básico de un traje de baño de dos piezas. También te voy a enseñar el patronaje de un traje de baño entero y también a realizar las modificaciones en esos trajes de baño, en esos patrones. Vas a aprender diferentes técnicas de confección para que tú estés capacitado en caso de que quieras tener tu propio emprendimiento. O si quieres también dar el servicio de maquila, nosotros los diseñadores siempre estamos buscando gente especializada en la confección de trajes de baño. Si quieres realizar solamente trajes de baño para ti, para tu familia, este curso está dirigido para ti. Lo podrás realizar tanto con una máquina casera o con máquinas industriales. Eso depende de ti y del uso que le quieras dar a este curso.